Estamos en Chignahuapan, uno de los pueblos mágicos del Estado de Puebla, que es sede del Festival de la Luz y la Vida, el cual está dando la vuelta al mundo. Acompáñenos a conocerlo. Cada año la Laguna de Almoloya es sede del Festival de la Luz y la Vida en el municipio de Chignahuapan, Puebla. Este enmarca las festividades de Día de Muertos en la región. Del 29 de octubre al 2 de noviembre podrán ser testigos de una espectacular fiesta de luz, color, danza y tradición, representando una ceremonia prehispánica. La celebración comienza en el Zócalo del Pueblo Mágico, donde cientos de personas se congregan acompañados de antorchas y velas para emprender camino hacia la Laguna. En el camino por la Calzada de las Almas se tienen tapetes de acerrín con grecas prehispánicas, veladoras, pan, flor de cempasúchil, incienso y otros elementos. Al llegar a la Laguna, el escenario es una pirámide montada sobre ella, donde más de 60 danzantes dan vida al relato de la cosmogonía mexica y la muerte, la cual muestra el principio del viaje al Míclán. Este es el escenario donde se desarrolla todo el festival. Aquí aproximadamente 65 actores en escena son acompañados de juegos pirotécnicos, danza y música para poder representar la historia. Cada año siempre ha tenido una fuerza importante y tratamos de siempre ir innovando. y en esa innovación pues también tratamos de ir exigiendo pues un trabajo de los mismos danzantes, de los mismos actores, pues al nivel que ya está el Festival de la Luz y de la Vida, pues la verdad es que pues tratamos de que quede lo mejor posible, porque pues como bien lo dice en nuestro eslogan, o sea, está dando la vuelta al mundo el Festival de la Luz y de la Vida. Con danza se representa el camino que las almas de los difuntos recorren por nueve planos para poder llegar hasta la tierra de los muertos, un lugar al que van todas las almas al dejar este plano terrenal. En la historia se tiene la mención del dios Xoloc, hermano de Quetzalcóatl, que tiene múltiples transformaciones como el axolote y el perro Xoloscuincle. Al término de la representación se tiene un gran cierre con una increíble serie de juegos pirotécnicos. Esto celebra la luz y vida que se toma como un festejo por el nacimiento. Voy a mencionar a los nombres, tenemos aquí el grupo Chignaui, el grupo de danza, tenemos al grupo Chignaumictlán dentro de nuestros actores, tenemos al grupo actoral Puerta Almictlán, Yo soy Héctor Castilla y bueno, pues con todo gusto y con todo el corazón tratamos de fomentar siempre nuestra cultura para el mundo. Este festival ha puesto los ojos del mundo en Puebla, pero sobre todo en Chignauapan, debido a que ha tenido la presencia de invitados de todas partes. Los turistas han arribado al Pueblo Mágico con el objetivo de verla puesta en escena y disfrutar de lo que ofrece el lugar.